¿Qué tan importante, señor embajador, es el impulso de la ciencia y tecnología en países como el nuestro? Mire, yo creo que es indudable que el esfuerzo en ciencia y tecnología y innovación apunta hacia el futuro. O sea, el desarrollo sostenible y la competitividad de un país, la capacidad de crecer, mejorar, los niveles de producción con calidad pasan justamente sobre todo por los esfuerzos que el país puede hacer en desarrollo científico, tecnológico y con una parcería entre el sector privado y el gobierno y las universidades en términos de innovación. La innovación es la clave del futuro, la clave del éxito para el desarrollo sostenible. Y nuestro esfuerzo justamente es, en la región, tratar de intercambiar lo máximo posible las mejores prácticas, buscar las mejores prácticas en los países de la región. Y Brasil ha hecho un esfuerzo muy grande en los últimos años en lo que respeta al sector público en todos los niveles, nivel federal, estadual y municipal, y también en las universidades públicas y también en las universidades públicas y privadas y también acercando a las universidades de las empresas. Porque ahí está la fórmula del éxito, acercar las universidades de las empresas para que de ahí nazca, tenga con el apoyo oficial, con el apoyo gubernamental, los resultados que queremos, que buscamos. Este acercamiento entre universidad y empresas, señor embajador, ¿qué mecanismo debería emplear? Por eso, mire, hay que tener políticas públicas, políticas públicas para facilitar, para impulsionar, para incentivar esa conexión. Pero eso tiene que también justamente nacer de las empresas que tengan que tener un esfuerzo en pesquisa, en innovación. Y también de las universidades, también de las universidades, que tienen que abrirse para las empresas, abrirse, tener un mayor compromiso con el pragmático, el mercado laboral. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante que usted me esté preguntando eso, porque nosotros buscamos justamente la integración de las cadenas productivas y también la coordinación de todas las políticas públicas nuestras y en la región. Trabajamos mucho en lo bilateral y mucho en lo regional. Es por eso que ese curso se lo hace en parcería con las Naciones Unidas, como la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, con nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología y las entidades peruanas responsables por esa política pública tan fundamental que es la política pública de ciencia, tecnología e innovación. ¿Desde cuándo viene funcionando este Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación y qué impulso le dio? Mire, ese ministerio ya funciona en Brasil, creo que casi 20 años. El ministerio ha hecho un esfuerzo muy grande para hacer con que él tenga efectividad. Por tanto, creamos fondos públicos apoyados por el Congreso brasileño para justamente mantener el esfuerzo permanentemente para que esa política pública no se detenga, se mantenga de una forma coherente y continuada. ¿En los demás países latinoamericanos o de acuerdo a su realidad deberían crear sus ministerios institucionales? Mire, yo creo que así las mejores prácticas apuntan, no a la cuestión institucional. A la cuestión institucional, cada país decidirá lo que es mejor en términos institucionales. Lo más importante es garantizar la prioridad y de forma continuada.